¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos una semana más a Fútbol de Tacón. Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno, una semanita más en mi casa, ¿vale? Grabo miércoles, ¿vale? El programa se emite jueves. Así que vamos a hacer un repaso a lo que ha pasado durante toda esta semana en el mundo del fútbol femenino. Obviamente, lo primero, dar las gracias a Pablo Dono por esa invitación el otro día a Palco VIP. La verdad es que me hizo mucha ilusión que sales, digamos, que en la sección más gourmet del canal, por decirlo de alguna manera, fue un honor, la verdad, que me lo pasé muy bien. Así que creo que los amantes del fútbol femenino esta semana no habréis dicho, no diréis, que no habréis tenido contenido y opiniones sobre la sección, ¿no? Así que, bueno, en otro orden de cosas. El jueves pasado, ¿vale? Perdonar, ¿vale? Lo primero, pedir perdón, porque en el vídeo anterior dije viernes y no. Fue el jueves pasado, se hacían los sorteos de la Copa de la Reina, ¿vale? Donde, bueno, no podía faltar esa gran cita, ese clásico, ¿vale? Que nos ha perseguido, digamos, durante toda la temporada. Nos hemos enfrentado en todas las competiciones enfrentables al FC Barcelona. Así que, bueno, lo primero. Segundo, decir que la Copa de la Reina, finalmente, la sede elegida es el Estadio del Alcorcón, ¿vale? Se disputará en Alcorcón, donde, bueno, se disputarán las dos semifinales y la final. Las semifinales, el Real Madrid, la disputará contra el Barcelona el miércoles, ¿vale? A las 9 de la noche, ¿vale? Y la otra semifinal será un Sporting de Huelva, Granadilla-Tenerife, que también va a ser muy interesante, ¿vale? Granadilla, vuelvo a repetir, es un equipo que a mí me gusta muchísimo y el Sporting de Huelva, un equipo que eliminó al Atlético de Madrid, que todos sabemos en la temporada que ha hecho el Atlético de Madrid, va a ser bastante interesante. Yo creo que Granadilla daría en ese partido favorito o favoritas al Granadilla-Tenerife y en el nuestro, bueno, las favoritas, obviamente, es el FC Barcelona, el que diga lo contrario, pero yo creo que va a ser una semifinal muchísimo más disputada de lo que mucha gente pueda pensar. Así que, bueno, pasando a ese orden de cosas, decir que llegaba el domingo, jugamos contra el Villarreal, ¿vale? El Villarreal, un equipo que, como dije, yo no nos iba a poner las cosas fáciles, es un equipo que juega bien al fútbol y, bueno, y luego después las nuestras con esa presión de tener que ganar y esperar, creo que para mí no fue un partido bueno de la sección. Creo que fue demasiadas imprecisiones en los pases. Sorprendía ya Toril con el once inicial, la verdad, donde, bueno, jugaba con ese esquema de tres centrales, de dos carrileras como eran Olga y Atenea, tres centrales. Voy a repasar. Bueno, lo de Misa, creo que lo damos todo por hecho, que va a ser titular en todos los partidos jugables, como digo yo, obviamente, creo que es el lógico. Y luego esas tres centrales con Peter Babs, con Iván Andrés y con Rocío Gálvez, ¿vale? Quiero destacar desde aquí también la temporada que ha hecho Rocío, ¿vale? A mí me gusta mucho, la verdad es que ha dado un salto de confianza y un salto de calidad brutal. Luego ese centro del campo con la incombustible Claudia Zornoza, creo que es el reloj de este equipo, es mucho más importante de lo que realmente nos pensamos. Creo que es la que dirige el mando de operaciones de este equipo, acompañada de Tere Calidades, ¿no? De Tere Belleira, ¿vale? La joven jugadora gallega que también a mí me ha gustado muchísimo la temporada que ha hecho Tere. Por bandas, nuestra gran Olga Carmona, ¿no? La que yo creo que en un futuro, para que os vayáis quedando, puede ser. Ojalá en algún futuro, dentro de unos años, puede ser. De hecho, es imagen del equipo femenino. El club la ha elegido para hacer el vídeo promocional de las nuevas camisetas. Para mí, estoy muy contento y muy orgulloso de ella, porque la verdad es que la chica ha hecho una temporada para eso, para ser imagen y para ser figura del club. Banda derecha para Atenea del Castillo. Quedaros con este nombre también, para los que hayáis seguido la liga como yo. Poquito. Hasta, bueno, yo sigo metido en materia desde hace tres meses y bueno, y sin parar, gracias a Dios. Atenea del Castillo, que creo que como bien dijo, voy a decir una frase que me dijo el míster antes de ocuparme de la sección, que es Atenea es el futuro, bien ganado. Media punta, ¿vale? Fue Maite Oroz, que para mí cuajó un grandísimo partido, fue de las mejores del equipo. Y bueno, en punta de ataque, nuestra killer, Ester y Aslani, ¿vale? Decir que Ester tuvo que ser retirada en el descanso, no sé yo los motivos o no se sentía cómoda. Creo que dijo Arantxa que no era nada, pero que se ve que notó algo y encima, juntando la calor que hacían Valdebebas, creo que fue lo mejor. Así que bueno, el partido, decir que se llegó al 1-0, ¿vale? Al descanso, con ese gol de penalti de Aslani en el minuto 40, ¿vale? Que bueno, les hacía a las jugadoras de tener una mayor tranquilidad en el segundo tiempo. Tranquilidad, demasiada tranquilidad en algunos momentos, porque el Villarreal realmente tuvo algunos acercamientos peligrosos. Segundo tiempo, Tere era sustituida por Kassi. Y Aslani también fue sustituida por Moller. Perdón, Ester fue sustituida por Moller. Y bueno, al final el equipo yo creo que hizo un grandísimo partido. Pensar de lo que ocurría en el estadio Johan Cruyff, que el partido, como bien dije yo, el Barcelona no iba a pechear. El Barcelona ganó 2-1. Y desde aquí también felicitar por la temporada Atlético de Madrid, que estuvo incluso muy, 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 muy cerquita, muy cerquita de empatar el partido, ¿vale? En ese contraataque en el que Aitana es expulsada, ¿vale? Aitana la buena jugadora del FC Barcelona. Y eso nos propiciaba, bueno, ese 2-1 en el Johan Cruyff y esa victoria por 1-0 en el estadio de Alfredo Di Stéfano, nos proporciona jugar las dos fases previas de la UEFA Champions League. Desde aquí, ayer, justamente ayer, Arantxa subió un tuit explicándolo, ¿vale? Va a haber muy poquitas vacaciones. Recordad que es año de europeo. Las jugadoras internacionales van a tener muy poquitas vacaciones, por decir casi nulas. O sea, lo digo así. Creo que lo que pienso es que muchas veces hay que pensar también las, digamos, las asociaciones, las FIFA, digamos, los que mandan, ¿no? Tienen que pensar muchas veces en el bien de los jugadores. Me parece brutal lo que va a pasar este verano. Bueno, hablo de si es el Real Madrid femenino como si fuera el Atlético de Madrid femenino. O sea, brutal. O sea, jugadoras internacionales casi sin vacaciones. La primera ronda, ¿vale? Es un cuadrangular, es un torneo cuadrangular, digamos, que va a ser una sede neutral. Y la segunda ronda ya es como el año pasado cuando pasamos contra el City, que van a ser semifinales, digamos, y de vuelta, ¿vale? Así que dicho esto, creo que es poco más lo que hay que analizar porque obviamente la semana que viene arrancaremos fútbol de tacón hablando de esas semifinales de la Copa, ¿vale? Es decir desde aquí que para mí ha sido un honor terminar esta temporada regular, que el año que viene vais a tener fútbol femenino durante todo el año, o sea, durante toda la temporada porque empezaremos antes. Así que bueno, decir que ha sido una temporada que gracias a Dios se han salvado los muebles, o sea, gracias a Dios se han salvado los muebles, pero que para mí es muy buena temporada o muy buen fin de temporada viendo cómo estaba el equipo antes de diciembre. Hay que analizar todo. Creo que ahora el Real Madrid tiene que hacer una reflexión a la hora de confeccionar la plantilla para el año que viene porque este año, por ejemplo, la plantilla para mí se quedaba un poquito cortita. Creo que Claudia Zornos ha jugado todo lo jugable, o sea, y ahí es donde vamos. Luego también el tema de las lesiones, ha estado lesionada Cardona toda la temporada, Aslani ha estado bastante tiempo lesionada. Al final son jugadoras que el año anterior te habían dado una clasificación para la Champions. También un poquito de mala suerte con eso, creo que al final hemos tenido que sufrir este año para meternos en Champions en condiciones que si el equipo hubiera hecho una temporada un poquito más regular, yo creo que hubiéramos sido segundas, no digo fácilmente porque la Real Sociedad también ha hecho un tremendo campeonato, pero podríamos haber sido segundas tranquilamente. Pero bueno, es lo que hay, el fútbol es así, muchas veces ocurren cosas de las que se nos escapan de las manos y es así. Decir desde aquí que a mí, como pintita, ¿vale? A mí me llega a que Buchanan está hecho y que Caroline Ware, están saliendo ahora las noticias sobre Caroline Ware de que está muy cerca del Madrid, para mí creo que está más cerca de lo que nos pensamos. Tanto Buchanan como Caroline Ware van a ser jugadoras del Real Madrid, yo creo, o sea, es mi opinión. Hice un vídeo en mi canal, en Vikingas y Merengues, y lo digo desde aquí, creo que van a ser jugadoras del Real Madrid el año que viene. Y bueno, para más cositas, la próxima semana ya os digo, analizaremos lo que ha sido el torneo de Copa y bueno, esas semifinales de Copa obviamente pillaría, ojalá y llegáramos a la final del domingo día 11, el domingo a las 11 de la mañana, justamente después, el día de después de la final de la Champions. Así que el fin de semana, este no, al que viene puede ser prodigioso. Bueno, aquí os dejo, muchas gracias una semana más, ya sabéis, darle al like al canal, ¿vale? A este vídeo y hasta la próxima chicos. ¡Gracias!